Al mismo tiempo, desde la Fiscalía del Distrito Nacional, se conoce la medida de coerción, la revisión de medida de coerción a Blas Peralta y los demás implicados en la muerte del ex-rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet. Vamos a pasar con nuestra compañera Claudia Rodríguez para ampliar los detalles. Saludos, muchas gracias. Efectivamente, en breves minutos, el juez del tercer juzgado de instrucción, Danilo Amador Quevedo, conocerá revisión de la medida de coerción a Blas Peralta, a Franklin Venegas, Heraldo Félix Batista y a Rafael Herrera, ellos acusados del asesinato del ex-rector de la UAS, Mateo Aquino Febrillet. Se recuerda que el hecho ocurrió el 11 de marzo pasado a las 4 de la tarde, cuando el ex-rector terminaba una reunión en un restaurante de la avenida Anacaona, supuestamente fue perseguido por varios vehículos y desde ese vehículo se le ocasionaron los disparos que le provocó la muerte. 4 personas están bajo medida de coerción, entre eso el dirigente del transporte, Blas Peralta. Aquí vemos llegar a la abogada de uno de los implicados en este hecho, que consternó a toda la sociedad en general. En los alrededores del tribunal, donde por asunto de espacio se conocerá la revisión, pues permanecen algunas personas apostadas, entre estos la mayoría empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Decir además que se está conociendo la revisión de la medida de coerción a dos de los implicados en el fraude contra el Banco Peravia. Más adelante volveré a hacer contacto con ustedes para llevarles otras informaciones sobre esta revisión de medida de coerción a Blas Peralta y otros implicados en el asesinato del ex-rector de la UAS, Mateo Aquino, Febrille.